La idea sería construir un nuevo monumento que honre al cuerpo militar que trabajó en la carretera austral. Para hablar de estas polémicas y un capo, tenemos aquí el señor Dino Bossi. Profesor, tengo la sensación que tú has estado más en estos estudios que yo. Parece, a veces. Ah, sí, has venido a todos los programas, ¿te pelotean de los canales? No, no, no. No, no, de repente. No, para ser monos puede ser. Para ser monos, ya. No puede ni hablar. Pero estos monumentos, me dijeron que tú eres experto para hablar a esta carretera austral, General Augusto Pinochet Ugarte. ¿Qué hacemos con estas cosas, Dino? A ver, estos elementos que están en nuestro territorio completo, no solo en nuestras ciudades. Usted le puede hablar a su cámara. Le puedo hablar a la cámara. Le tenemos una cámara. Ah, pero ahora está... A estos elementos que están repartidos en todo nuestro territorio, no solo en nuestras ciudades, particularmente ese de la carretera austral. Cada uno de ellos, lo que llamamos monumentos públicos, recuerdan momentos, recuerdan personajes de nuestra historia. Evidentemente hay algunos personajes más dignos de ser recordados o de ser recordados con cariño que otros. Eso no quita, Nicolás, que por un lado tenemos que cuidar nuestra historia, tenemos que entender que esa memoria va quedando grabada en nuestras ciudades, en nuestro territorio, en nuestras carreteras, como la carretera austral, pero también tenemos que entender que como sociedad vamos cambiando y como sociedad no siempre pensamos lo mismo. Y eso es importante a la hora de entender qué hacemos con estas cuestiones. Y si bien don Augusto Pinochet en algún momento gobernó el país, hoy día sabemos cómo lo gobernó. Hoy día tenemos fallos judiciales, tenemos historias escritas que cuentan cómo es. No significa de olvidar lo que él haya hecho, por lo demás las barbarias que se cometieron en su gobierno no deben ser olvidadas. Tenemos que inventar algún sistema para mantenerlo en el recuerdo. Dicho lo cual, tener en la mitad de la carretera austral un monumento que es en homenaje a él, no es para recordar las barbarias de su gobierno, es algo que probablemente deberíamos darle tres, cuatro vueltas. Y ahora, Dino, esto está desde el año 2000 en adelante. ¿Se hizo en democracia esto? Una novedad. Una novedad. Y ahora, a propósito, a los 50 años, ¿se reflota esto? ¿Esto es más mediático o hay alguna historia? ¿Usted conoce cómo se llega a estas propuestas de eliminar el recordatorio del señor Pinochet? Yo lo plantearía del siguiente modo, Nicolás. Pensemos que históricamente, o sea, a lo largo de siglos de siglos de historia, los monumentos que estaban en las calles, los monumentos públicos, eran decididos por la autoridad de turno. Autoridad que normalmente no era de origen democrático hasta relativamente tiempos recientes. Interrumpía la democracia, qué sé yo, pero hasta tiempos recientes son autoridades que tienen la legitimidad de ser elegidas por el pueblo. Y eran todos buenos para poner su propio monumento. Pero por supuesto, cada uno ponía su monolito, su estatua y qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entendíamos que la memoria era guardada por esos monumentos y por lo tanto la memoria era definida desde el poder. Con el tiempo, y tú dices el año 2000 se puso esto, yo diría que eso coincide con un periodo en que en nuestro país había un cambio fundamental en cómo entendemos aquello que tiene que ver con la memoria y particularmente aquello que tiene que ver con el patrimonio. El patrimonio no está en la estatua de bronce, el patrimonio no está en el caballo, en el recordatorio. El patrimonio está en unas comunidades que valoran a ciertos personajes, ciertas historias y que la reflejan en edificios, en espacios públicos, en monumentos. Y por lo tanto, es el momento de pensar, o hemos entrado en un momento de repensar cuál es el origen de ese recuerdo. ¿Es solo la autoridad? ¿Es solo aquel que tiene el poder? ¿O debemos consultarle a la comunidad? Consultarle a la comunidad. Por lo tanto, tú mencionabas en la introducción que no se le ha consultado a la comunidad. No se le ha consultado. Por supuesto que habría que consultarle. Usted como arquitecto experto recomendaría. Pregúntenle a ella qué opina la comunidad. Lo que pasa es que en Chile, acá opinamos todos de cosas. Me acuerdo del episodio del Molde Castro. ¿Te acuerdas que hablábamos mucho más acá y los pobres gallos de Castro? Bueno, yo en lo personal... ¿Es un tema polémico? Dino, si es polémico, usted me dice nomás, yo cambió el tema. Es polémico, pero creo que está bien tocarlo. Yo en lo personal creo que el monumento a Pinochet es inadecuado. Está fuera de lo que hoy día nosotros debiéramos defender como país. Dicho lo cual, ¿cuál es el monumento que hay que poner en reemplazo? Si se va a poner en reemplazo, creo que eso es algo que tiene que ser conversado con la comunidad local y tal vez más ampliamente con la comunidad nacional en términos que está en un lugar relevante como es la Carretera Austral. Ahora, don Dino, toda la gente más ideologizada diría, ah, ok, ok, usted me quiere sacar el monumento a Pinochet por las barbaridades, como dijo. Yo creo que hay que sacar el de Allende también. Empieza esta polarización, el empate de que quieren sacar todo. Escuché hace unos años atrás que estaba todo el mundo votando monumentos. en todas partes del mundo, ¿no? Estados Unidos también, esos generales contra los indios. ¿Cómo paras esa escalada? ¿Quién la decide finalmente? ¿Me cachas la...? Sí. ¿O qué sugieres? Tenemos al mejor paralista después de Franklin, que está aquí con nosotros. Que viene luego, que viene luego. Porque, ¿qué sugerir? Que es muy valioso tú escucharte. Yo sugiero que nos demos una institucionalidad más actualizada, más moderna y más eficaz que la que tenemos. Dicho de otro modo, y bien concretamente, en este momento está detenida en el Congreso Nacional una ley de patrimonio. ¡Qué raro detenía una ley en el Congreso! Fue aprobada ya por el Senado y está en manos de la Cámara de Diputados aprobarla o rechazarla. Requerimos una ley de patrimonio con urgencia, una ley que le entregue a nuestras instituciones la capacidad de interpelar a la comunidad, de preguntarle, de trabajar con ella. Sea la ley que está hoy día en discusión en el Congreso, que no está en discusión, perdón, que está archivada en el Congreso, o una actualización de ella, nos urge como país una ley de patrimonio adecuada a los tiempos que vivimos. La ley como está hoy día es la ley que permite que se pueda establecer un monumento como el que tenemos a Pinochet, porque resulta que el origen de los monumentos hoy día es por ley en el Congreso. Punto. Da lo mismo lo que opina la comunidad. Los colegas del Consejo Monumento han hecho un esfuerzo enorme por acercarse a la comunidad, pero como institución les falta una orgánica, les faltan recursos, no tiene dientes, como han dicho con otros temas. Hace la cosa, pero no funciona. Yo te diría que eso es fundamental. Si entendemos que el patrimonio no es ese objeto, sino que el patrimonio es esa relación entre comunidades y objetos y que va mutando y que se va desarrollando y que tenemos que cuidar nuestra memoria y que tenemos que cuidar nuestros barrios. Tú algo hablabas de la Alameda ahí y qué sé yo. Si creemos en eso, necesitamos una institucionalidad que hoy día no tenemos. Así que urge que las autoridades nos den una ley de patrimonio adecuada. Podría ser que no, que hay otras prioridades de todo, pero te lo digo que es una prioridad. Yo en las noticias, la polaridad que está ahora con el tema Pinochet, como parten unas declaraciones, se contestan otros, va escalando. Me parece fundamental tomar un ejemplo con el Consejo Monumento, ponernos de acuerdo. Pero te digo algo que me parece importante también y es que estos temas que estamos conversando, que tienen que ver con patrimonio, con memoria, con monumentos y qué sé yo, son cuestiones que requieren tiempo también. Es decir, esa institucionalidad debiera ayudar a sacarlo de la discusión candente, que no es que no sea importante, por favor. No, claro, no. Somos animales políticos, estamos hechos para discutir de estas cosas y tenemos nuestras posturas, pero esa institucionalidad debiera servir para que esto vaya quedando instalado después de una discusión profunda, de una reflexión muy democrática. Lo pienso por el monumento baquedano, también toda la literatura que apareció alrededor. Conversemos aplomadamente, perdón, me dicen de la sala de dirección, hay otro titular para usted que le han traído, Dino, a ver qué dice. 60 millones costaría restaurar la estatua de Pedro Valdivia derribada en protesta de Concepción. Esto es pleno estallido, pero ¿vale la pena gastarse 60 millones? No es que yo estudié a Pedro Valdivia, pero tranquilo. Disculpe, Dino, el zoológico. Oye, pero han pasado cuatro años, ¿vale la pena gastarse 60 palos en Pedro Valdivia? Yo separaría. Probablemente 60 millones es lo que cuesta restaurar esa estatua. Ya. Probablemente, no tengo idea, no conozco el detalle, pero a mí no me sorprende el monto. Si se trata simplemente de hablar de plata, a mí el monto no me sorprende. Espero que la decisión de reinstalarla sea una decisión, a propósito de lo que conversábamos recién, que haya sido sociabilizada, consensuada con los vecinos. Porque no tiene mucho sentido restaurarla para que vuelva a ser agredida la estatua, por ejemplo. Que en el fondo creo que es lo que un poco hemos visto con la Alameda. Durante mucho tiempo se decía, hay que recuperarla al tiro, es el momento de pintarla, es el momento de arreglar, es el momento de restaurar. Y la autoridad de la época, que era de un color distinto que la estabilidad, decía, calma, no es el momento. La autoridad actual, durante un buen tiempo, dijo, calma, no es el momento. Y hoy día vemos como un porcentaje que la última vez que leí andaba del orden del 60%, de las fachadas de la Alameda ya han sido limpiadas. Y uno se pasea por la Alameda y si bien faltan todavía horas importantes, está mucho más agradable. Está mucho más bonita. Había que esperar el momento. Yo me pregunto si es el momento de recuperar a Pedro Valdivia. Tal vez sí, porque yo creo que una cuestión que ya es hora, aprendiendo del estallido social, yo creo que tampoco podemos olvidar, o sea, como si esto fuera una cuestión que salió de la nada. Por favor, había un país protestando. Eso es un hecho. Entonces, habiendo aprendido de ese periodo, con las cosas terribles que también tuvo, pero aprendiendo de ese periodo, es el momento tal vez de empezar a darle vuelta a cómo recuperar nuestras ciudades, como se está haciendo en Santiago, como yo esperaría que en Concepción saquen toda esa cantidad de barreras que hay en vitrinas y vidrios en el centro de Concepción, que estuve hace como un mes. La tapeada, la época, que está todo tapeado, está todo tapeado. Ya nadie está agrediendo esos edificios. Que vuelva la confianza. Vuelva la confianza, porque por lo demás, para recuperar el espacio público, porque en el espacio público es donde se hace la democracia. El espacio público es donde conversamos nuestras diferencias. Por supuesto que hay veces que se nos pasa la rosca y el estallido social probablemente fue uno de esos momentos. Oiga, Dino. Escucha que me gusta como habla Dino, me gustaría haberlo tenido de profesor a mí. Tú sabes que yo quería estudiar arquitectura, pero era un chancho con las manos, así que no entré. Oiga, pensando en las estatuas divienes, ¿qué deberíamos hacer con estas estatuas? A ver dónde me la van a mostrar. Daddy Yankee en el Estadio Nacional. No. En vez del pilucho, Daddy Yankee. Es que, qué complicado, ¿ah? Porque claro, a mí no me gusta la música de Daddy Yankee, tú dirías, saquenla, saquenla. Pero te vas a echar encima todo loco. Pongamos uno de Peter Rock, diría yo. No, claro. Por ejemplo. No tantos como Peter Rock. No tantos como Peter Rock. 51. A ver. El clamor popular. Usted le estaba dando poder a la comunidad y le trajeron esto a los jóvenes aquí. Si la gente ha, juntémonos en el Daddy Yankee. Volvamos al punto que te decía yo. Hay una cuestión de cómo construimos este programa simbólico de nuestro territorio. Es decir, cómo dejamos símbolos. Símbolos que pueden ser este tipo de monumentos. No sé si el de Daddy Yankee. Símbolos como puede ser el monumento a Pedro de Aldivia. Símbolos como podrían ser monumentos a otros personajes que no están representados en nuestras ciudades. Pero que representen lo que hoy día y a futuro nuestra sociedad valora. ¿Para qué eso se puede hacer? Yo creo que tiene que pasar un tiempo. Tiene que haber un mínimo de historia para que esa memoria, para que esos símbolos se cristalicen de un cierto modo. Me parece que Daddy Yankee es alguien muy reciente, por así decirlo. Mi problema no es con la música de Daddy Yankee. Para nada. Sí, es con los... Para nada. Sino con quien es muy encima. Yo recuerdo cuando Don Francisco estaba en el máximo de su popularidad, que querían ponerle nombre a calle, a estadio, a qué sé yo. Pero Rosa se llamaba Mario Kruzberger. Sí, pero después acabó. No sé yo mucho qué pasó con eso. Pero probablemente pasa a ser un personaje que nosotros en algún momento podamos discutir si corresponde recordarlo. Sí, yo quiero decir una cosa ahí porque está Daddy Yankee y no tengo idea. La Mon Laferte, por poner una cantante al momento. El 4%, solo el 4% de los monumentos públicos en Chile representan a mujeres. En un país que está formado, entiendo, por un 51% de mujeres, porque son mayoría. Imagínate. Que no hayan monumentos. O sea que ese tejido simbólico que tiene el país, material, digamos, donde representa esos símbolos, no representa a las mujeres. Es una barbarie. Por lo tanto, parte fundamental de la discusión actual es cuáles son las mujeres que tienen que estar representadas en el espacio público. Y también yo me preguntaría, a propósito de la imagen que acabamos de ver de Daddy Yankee, si corresponde que Daddy Yankee hoy día sea representado muy parecido a como se le representa a Pedro Valdivia. No creo que sea de bronce lo que vimos, pero es una escultura de un arte que no digo que lo entendamos por superado, pero cabe preguntarse si Daddy Yankee no quiere una escultura contemporánea. Un monumento de sus tiempos, como entiendo que es el reggaetón, por mucho que a mí el reggaetón no me guste ni de broma. Señoras y señores, dinos vos y vino aquí. A remeseros. Cabro, un gusto encantado. Un gusto.